¡Suscríbete al canal! 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 Dije que te amaba, no sé que pensé que estabas loca, una vez dije que te amaba, y que por fin la vida lo amaba, si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer, ese error es cosa de ayer. ¡Hermosa! Y en mi tiene corazón, se tiene que caer, esta voz y punto, porque ahora la agarran, yo acabo. ¡No, vuelvo, vuelvo! ¡Oh, baby! Paso. Amos prohibidos, murmuran por las calles, porque somos de distinta sociedad, de... Sí, de sociedad es muy, muy diferente. Amos prohibidos, murmuran por las calles, porque somos de distinta sociedad, de... Sí. Sí. Me encuentro con un servidor, si no le quieres, me enganche. Y me sonrió. Que lo que hace un taxista, te divino la vida. Que lo que hace un taxista, con tus sueños de cama. Que lo que hace un taxista, con tus sueños de cama. Gracias.